Esta vida siempre es lo mismo Con las amistades y con los amigos Si hablan que algunos son falsos De la noche a la mañana Días son enemigos Claro que nada está escrito Las cosas rapidito Han de ir cambiando Entre Madrid y este espiel Los falsos amigos Se van a ir alejando Evito sufrir las penas Y menos ajenas Evito los problemas No espero nada de nadie Porque siempre fallan No salgo del dilema Mejor le doy pa' delante Y con unas décates Mi mente se dispersa Hay una compañía El amigo del coyote Y cierro como la jara viejón Odio las humillaciones También las traiciones También las traiciones Y las corrientadas Porque ya pasé por esto Aguanté los desprecios Y tantas mamadas Olgo a los ricos Arrogantes Y no hay que me espante Ya es cosa pasada Tengo mente maliciosa Para hacer las cosas Que todo salga bien Yo digo que es por los golpes Que tanto me han dado Pero estoy al cien Siempre es el mismo dilema El rico es el tema Y siempre lo ha de ser Aunque es triste andar Sin ni un peso El frigo y el queso Son la mejor comida Con leche recién ordeñada Y de una buena vaca Y tortillas de harina Como recuerdo el consejo De mi pobre viejo Que nunca se me olvida Y ya pasé por todo eso Y ya le he dicho un rezo De la vida ruina Siempre que me hablan de ti Es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti Es para darme la queja Que te ha ido muy mal Con lágrimas se ha perdido Solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso Mencionas mi nombre Y eso me hace llorar ¿Cuánto quieres? Y se escucha ese grito ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Tú ves precios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? ¿Y qué? ¿Y me dejes? 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 Pobre leña de Mirul ¿Qué no quieres? ¿Y me dejes? ¿Y me dejes? Pobre leña de Mirul ¿Qué no quieres? ¿Y me dejes? ¿Y me dejes? No más para hacer llorar ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¿Cuántas cosas han pasado, corazón? ¿Desde que tú te fuiste? ¿Sabrá Dios cuántas cosas Desde que me dejaste Completamente triste No volvía a saber De ti jamás De que tú te fuiste Y yo seguí esperándote Mi amor Y sin saber por qué Tú no volviste De mí Ya ni te acuerdas Se te olvido Que existo Pero hasta allá Donde tú me encuentres Te ha de llegar Mi olvido Cuando sientas Las ansias de ver Y arrepientas De haberme dejado Ese día Sin poder hacer nada No verás Que mi olvido Ha llegado ¡Ay, amor! Y es el original Banda El limón ¡Vamos! Voy a ser contigo Te sueño todas las noches Te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar Te voy a hacer contigo Te voy a hacer contigo Mi vida ya es un martirio Parece ser mi castigo Y vete sin descansar Mi vida se está acabando Mi vida se está acabando Y no quieres darte cuenta No más porque eres igual que yo Te gusta Te gusta verme rendido Sabiendo que yo no pido Tiene la credencia Mi compasión Mi compasión Todo, todas, mi agua Oculto Cristalinas Las paredes chiquititas Son nuestras almas Tan iguales y tan libretes Son todo, todas, mi agua Que no sabemos hablar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida nos va a separar ¡Ay, ay, ay! ¡Fuera, compadre! ¡Échenle el abenso! ¡Venga! ¡Fálico! ¡Atención! Me abandonaste, mujer, porque soy muy pobre Y por tener la desgracia de ser casado Si yo soy el abandonado ¿Por quién? Abandonado sea por el amor de Dios Si me emborracho es porque a mí me gusta el trago Si tomo vino y a nadie me pido fiado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado Abandonado sea por el amor de Dios ¡Chísimo gracias! Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo Me lo quita mi gusto Que la muerte en Dios ¡Eh! ¡Bien! Mi gusto es, y quien me lo quitará, solamente yo del cielo me lo quitará. Mi gusto es, y quien amarte, pobrecita, no perezo, no perezo, que al cabo, mi gusto es. Mi pobrecita, yo te de seguir amando, mi gusto es. Pero, chaparrita, yo te de seguir los pasos a donde estés, y aunque me des rebalazón, no perezo, no perezo, que al cabo, mi gusto es. ¡Bien! 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 Madrecita de mi vida quisiera quedarme aquí Cada año o día de las madres es muy triste para mí Cada año o día de las madres crece más mi amor por ti Aunque sé que es imposible ya no estarás junto a mí Madrecita de mi vida nunca me olvido de ti Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti Recordando los momentos que tú me apoyaste a mí Madrecita si me escuchas en lo extraño vengo aquí A dejarte dos coronas, dos coronas para ti Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti Recordando los momentos que tú me apoyaste a mí Madrecita si me escuchas en lo extraño vengo aquí A dejarte dos coronas, dos coronas para ti Música 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 Cien días, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud Te puedo ganar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este gran amor En mi vida, en mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido, por favor ¡Échale, compadre! Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo ganar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este gran amor? Solamente con mi vida, en mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido, por favor Mi amor Mi amor Mi amor Por favor ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Lo bueno con lo malo es la verdad Y que nunca, te la doy a apreciar lo que me das Que tú buscas a Dios Que tú buscas, a quien que seas fiel Y yo no soy de una sola mujer Yo comprendo, eres la primera que se va Hace tiempo, soy amigo de la soledad Mi mujer, que he querido cambiar Pero nunca lo van a lograr Me dicen el coyote porque nadie me ha domado No me levanté las flores cuando me siento cansado Y fue que me persigue para tenerme encerrado Cuando van a buscarme me fui para el otro lado Me dicen el coyote porque vivo solitario Me mandó a la lona y a la lona, amor, de vez en cuando Me dicen el coyote que vive en los escenarios Porque mi corriente lo estoy huyendo Te comprendo, tú eres la primera que se va hace tiempo Soy amigo de la soledad, ni no sé Me ha querido cambiar, pero nunca lo van a lograr Me dicen el coyote porque nadie me ha domado No me levanté las flores cuando me siento cansado Y fue que me persigue para tenerme encerrado Cuando van a buscarme me fui para el otro lado Me dicen el coyote porque vivo solitario Cuando van a buscarme y a la lona y a un amor, de vez en cuando Me dicen el coyote que vive en los escenarios Y que veo corriendo, lo estoy huyendo Las dos hectáreas de tierra que me heredará mi padre La sembraba con cariño para salir adelante Mala realidad es otra, me estaba muriendo de hambre Un amigo de mi infancia Sembrada de hierba mala Inicié una nueva vida Pues con dólares pagaban Después ya fueron doscientas Las hectáreas que sembraba Y que se mete al negocio De traficar con la hierba Vive rodeado de lujos Y la gente lo respeta Bandas y grupos norteños Tocan en todas las fiestas El caballo que montaba Se murió de la tristeza Y el machete que portaba Enmoquecido se encuentra Lo cabrí por mi chellera Y por una metralleta Amigos del hispanino También de camino real De Chihuahua y de Olipas Nayaritas por igual Aquí tienen a un amigo No se le vaya a olvidar Que confondo lo bueno con lo mal de la verdad Y que nunca te da vida apreciar lo que me das Que tú buscas Hay que que sea fiel Y yo no soy de una sola mujer Yo comprendo Eres la primera que se va Hace tiempo Soy amigo de la soledad Mis mujeres Me han querido cambiar Pero nunca lo van a lograr Me dicen el coyote Porque nadie me ha domado Me voy a meter a flores Cuando me siento cansado Y ya que me persigue Para tenerme enterrado Y ahora van a buscarme Me fui para el otro lado Me dicen el coyote Porque vivo solitario Y andaba a la lona Y don amor de vez en cuando Me dicen el coyote Que vive en los centenarios Que vive en los centenarios Y estoy huyendo Te comprendo Eres la primera que se va Hace tiempo Soy amigo de la soledad Mis mujeres Me han querido cambiar Pero nunca lo van a lograr Me dicen el coyote Porque nadie me ha domado Me levantó las flores Cuando me siento cansado Y ya que no se sigue Para tenerme enterrado Y ahora van a buscarme Me fui para el otro lado Me dicen el coyote Porque vivo solitario Y andaba a la lona Y don amor de vez en cuando Me dicen el coyote Que vive en los centenarios Y el que veo Corriendo Lo estoy huyendo Hoy me dejas y te vas Así nomás Y yo no sé dónde y por qué Oye mujer Oye mujer Pues si lo sabes bien Que te traje todo mi querer ¿Qué voy a hacer? Si ya tarde comprendí Que eras infiel Con el hombre que te amó Vete muy lejos Pisa bien por dónde vas Cuida tu vida Y no vuelvas más ¿Qué voy a hacer? Si me vas a dejar Por otro Por otro nuevo amor No vayas a llorar Después tres Estás tan segura ya Que vas a hacerme Mucho, mucho, muy feliz Mujer ingrata Tú me dejaste a mí Pues con el tiempo Te harán sufrir ¿Qué voy a hacer? Si me vas a dejar Por otro Por otro nuevo amor No vayas a llorar Después tres Estás tan segura ya Que vas a hacerme Mucho, mucho, muy feliz Mujer ingrata Tú me dejaste a mí Pues con el tiempo Te harán sufrir Ay, amor Chiquita Ay, amor Ay, amor Me di El corazón Me diste Quiero saber las causas Porque me aborreciste Quiero saber las causas Porque me abandonaste Tu ingrato corazón De mí Lo separaste En un sueño profundo En un sueño profundo Te tuve yo a mi lado Ahora me encuentro triste Debemos separarnos De qué me sirve ver Tu cama llena de flores Para mí Para mí son los celos Para otros los amores Para otros los amores De dos que se querían De dos que se querían Eran dos corazones Pero se separaron Pero se separaron Voy a empezar Y no se separaron De mí Me vuelan enamorada, muy enamorada, mi bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Yo no sé si tú me quedas, pero yo te puedo esperar Si me dejas esperar, no me vas a matar No me dejas tu mirada, porque yo no quiero soñar Y mi alma enamorada, así te quiere más Y mi corazón, y si es otro amor, no tiene otro cariño Y mi querida de amor, porque mi corazón va a ir a por ti ¡Calla, vamos! Y arriba, este reino, buena foto Yo no sé si tú me quedas, pero yo te puedo esperar Si me dejas esperar, no me vas a matar No me dejas tu mirada, porque yo no quiero soñar Y mi alma enamorada, así te quiere más Y mi corazón, y si es otro amor, no tiene otro cariño Y mi corazón, y si es otro amor, porque mi corazón va a ir a por ti ¡Cierro, hay puro Coyetitán, compa! Ahora sí, ahora sí ya es imposible El vivir juntos los dos Vete ya por el camino Que la suerte te marcó No lo niegues Fuiste mucho, muy feliz Pero de eso no me entiendes Porque ya naciste mala Y no hay nada bueno de ti Pero sí Pero sí Yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablo, me agradezco Me rellevan la tristeza Que de gracia, que no los veces me ayudan Pero en fin, ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Y ahora vete a ver qué encuentras Y que te bendiga adiós De Guadalajara, Jalisco ¡Bien! 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 Pero si yo ya sabía Pero esto pasaría como el diablo que haga él Me relleva la tristeza, qué desgracia que todo lo pesa Qué manera de perder, pero en fin ya nos quisimos Tú te amas y yo me voy Al perder te voy ganando Y ahora vete a ver qué te encuentras ¡Sí! ¡Un paseo para ustedes! Esto que me haces a mí ¿Cómo dice? ¡No vas a pagar muy mal! Porque así como te quiero, no habrá quien te quiera igual No habrá quien te haga caricias Como las que siempre te hago Y así como tú me tratas También te han de maltratar Me engañas y me maltratas Porque soy bueno contigo Pero algún día te pagar Todo lo que haces conmigo ¡Seguro! ¡Hola! ¡Chaparra! Esto que me haces a mí Lo vas a pagar lo juro Y por Dios que esté en el cielo Que te vas a reveredir Pero ya va a ser muy tarde Tu palabra te lo aseguro Y así como estoy sufriendo También tienes que sufrir Me engañas y me maltratas Porque soy bueno contigo Pero algún día te pagar Todo lo que haces conmigo Esto que me haces a mí Lo vas a pagar muy caro ¡Sí! ¡Vamos a finalar con Julio Preciado esta noche! ¡Encerrado plebe! ¡A esta vez queremos las brindas arriba! ¡Todo mundo! ¡Venga que se vea! ¡Dice! ¡A toda la gente que le gusta la música romántica, compadre! ¡A esta cantar y venga, dice! ¡A ver cómo dice! ¡Cuando andaba contigo! ¡Cien por ciento bien! ¡A un que suene preso amigo! ¡A ver! ¡A ver! ¡Inferible para ti! ¡A cualquier hora del día! ¡Nunca di mi celular! ¡Ni salía con mi gas! ¡A ver! ¡Se canta todo dice! ¡Venga! ¡Encerrado en mi habitación! Esperando a tu llamada Tenía mucho que contarte tú Como siempre distanciada Anduvimos pero en realidad Nos guachábamos muy poco Y yo con ganas de hacer en el amor Tal vez tú lo hacías con otro Encerrado en mi habitación Esperando a tu llamada Tenía mucho que contarte tú Como siempre distanciada Anduvimos pero en realidad Nos mirábamos muy poco Y yo con ganas de hacer en el amor Tal vez tú lo hacías con otro No era solo mía Alguien más te reclamaba Noenses como siempre Sonido y mía Cos better Sonido y mía Él suena Sentencias Tenía mucho que Creo que Ya veo Hemos No Sonido y mía Hemos Convirtes con el mundo donde vives, no sé y eso me causa gran tristeza Tú vives sin cruzar en la fortuna, yo vivo encadenado a mi pobreza De mi corazón bajo mil diámenes, para que ya no puedas lastimarlo Si quieres divertirte, ve a la feria, ahí podrás comprar hasta mi ladro Tú miras el amor según su mundo, le llegas el valor a las pasiones Me pido un desgrace, estoy viviendo, tú vives destrozando corazones Sol y la esperanza son eternos, y el odio y el amor son compañeros Tú puedes presumir de mil amores, yo puedo presumir que fui el primero De mi corazón bajo mil diámenes, para que ya no puedas lastimarlo Si quieres divertirte, ve a la feria, ahí podrás comprar hasta mi ladro Tu vida es el amor según su mundo, le llegas el valor a las pasiones Me pido un desgrace, estoy viviendo, yo vivo destrozando corazones Siempre que me hablan de ti, es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti, es para darme la queja Que te ha ido muy mal Con lágrimas, con lágrimas te advertir, solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre Y eso me hace horas, cuando quieres ¿Por qué? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto vale el precio? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Y me dejes vivir en paz? Pobre leña de pirul, que no sirves ni para ver Pobre leña de pirul, que no sirves ni para ver Nomás para hacer llorar ¿Cuánto quieres? Pobre leña de pirul, que no sirves ni para ver ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto vale el precio? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? ¿Y me dejes vivir en paz? Pobre leña de pirul, que no sirves ni para ver Pobre leña de pirul, que no sirves ni para ver Nomás para hacer llorar ¡Qué bonito corre el agua, desgranando la arenita! ¡Qué bonito corre el agua, desgranando la arenita! Desde mi casa, la tuya, juntados tengo los pasos Yo prefiero verte muerta, te gozando en otros brazos ¡Voy a hacerte una corona con las estrellas del cielo! Para que veas, vida mía, lo mucho que yo te quiero Que ya no está el amarillo, Hacienda Santa María ¡Qué bonitos ojos tienen, tesoro del alma mía! Que las nubes caen bonitas, se juntan y crece el río Con unos cuantos besitos, haré tu cariño mío ¡Qué bonito el tiempo de agua, bonito el maíz y lo que ando! Parece que veo tu pelo por donde quiera mirar Un tiempo fui campesino Y desde muy niño, me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza, vivía en la pobreza Tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante De un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa Hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando Allá por Durango y por Azteca O en muchos otros lugares Allá por Nogales, también Agua Prieta Desde la cárcel de Durango Hace algunos años, fuiste un prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que jugarme por mis compañeros Me gusta tener amigos, que sean decididos y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente, que canta el Coyote para estar a ver Cantando ya me despido de mi gran ranchito que me viene a hacer Ese rancho de la palma tengo muchas ganas de volver a ver Buenas noches a todos, bienvenidos Gracias, vamos a pasarla bien y divertir Nos sale, compadre, venga El aplauso para recibir al señor Julio Preciado, mi gente Iniciamos 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 ¿Por qué me dejaste, dime, vida mía? Sin decir nada, dejándome solo, tristecito amor Me clavaste un puñal que acabo con mi vida No clavaste de salda pues no me di cuenta de tu falsedad ¿Cómo iba yo a saber? 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 ¿Qué ya no? Orale ¿Cómo iba yo a saberlo? Si te sigo amando Igual que el primer día ¿Por qué me dejaste? Dime, vida mía Sin decir nada, dejándote solo, tristecito amor Me clavaste un puñal que acabó con mi vida Lo clavaste en ensalda, pues no me di cuenta de tu falsedad No se lo dejó, comida ya sabe Que ya no me querías Comida ya sabe lo, si estás ciego y loco por tu amor Comida ya sabe lo, si te sigo amando Igual que el primer día Bueno, pues a todos bienvenidos, gracias, gracias Que voluminaron esta noche con ustedes, gracias al festejo de Santa Patrona, gracias Era muchos años que no venía por acá, no me acuerdo cuántos Vine con el recodo la última vez, no me acuerdo, sí, ¿verdad? 14 años, 20 años Ayer Chinguazo que... ¿De veras 20 años? Era una chicuela todavía Gracias a Dios, ya estamos aquí Pegando con tu velado Esa es moda, esa andaba india Ya llovió, ¿verdad? Ya llovió, y la hizo Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias Vamos a continuar con más de la música, señor Julio Preción ¡Es que le... ¡Es que le... ¡Es que le... ¡Es que le... ¡Vamos! 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 Yo tomo cuando yo quiero, moviendo, soy sincero. Estoy como la campeota, que esperan que fueran tan buenidos, yo sé que la vida es corta. ¡Aguinos, abuinos! ¡Y sé que también! ¡Vamos! ¡Vamos! Y sé que yo no voy a quedar. ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!